Personalidad, cuida el grupo Que esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa Que esto es salsa Así decía el bailador En su momento de saber Ponía todos en tensión Se hacía dueño del salón Me arrepentía sin pensar Que no se meta nadie acá Llegame solo porque síguelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa Que esto es salsa Yo nunca he visto un bailador Que baile con tantos sabor Si te lo encuentro en el salón Mira y déjalo Solo por favor Me arrepentía sin pensar Que no se meta nadie acá Llegame solo porque síguelo Ay, que se sepa Que esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa Que esto es salsa Si te lo encuentro en el salón Déjalo solo por favor Tú vas a decir que a mi yo Pone, pone a todos en tensión Y en su momento de saber Que no se meta nadie acá Llegame solo porque síguelo 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 Ay, que se sepa Pero que mira que lo sepa todo el mundo Síguelo Ay, que se sepa Pero que mira, síguelo pa'lante Pa'lante Síguelo Ay, que se sepa Siempre, siempre que se llega al baile Síguelo Ay, que se sepa Solo mira bien que lo deje solo Y solo no te mira que lo deje solo Ay, que se sepa Para guarantar la rumba buena Para bailar ya con la jovena Ay, que se sepa Cantángelo y dímelo ya Síguelo Ay, que se sepa Que lo sepa todo el mundo jamás Ay, que se sepa Que se sepa Yo traigo la traza Oye, mira lo que te traigo Que se sepa Que lo sepa todo el mundo Yo traigo la traza A mí se lea, amigo, para mí Que se sepa Que lo sepa Yo traigo la traza Camarás Que se sepa Salsa para guarantar Que traigo la salsa Que traigo la salsa Que se sepa Que se sepa Mando Sabroso Con salsa Tregolo Que se sepa Que mira, yo le digo la verdad Que traigo la salsa Que mira, yo le digo, camarás Que se sepa Que lo sepa todo el mundo Traigo la salsa Traigo salsa Y nada más Que se sepa Que se sepa Que se sepa Que se se sepa Yo traigo la salsa 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 Mira lo que traigo yo Mira, 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 mira Yo le digo a la rontera Lo que traigo es para gozar Salsa, salsa y nada más Hay que lo sepa todo el mundo Avísale a Pagondo Para vacilar, para huarachar Para vacilar, para huarachar Salsa, echa en casa nada más No pares la que va Que se sepa Que se sepa Que se sepa Que se sepa Yo traigo la salsa Mira lo que traigo Yo traigo la salsa Salsa para vacilar Yo traigo la salsa Salsa para huarachar Yo traigo la salsa Mira lo que mira a los rontera como van Dímelo, camarada Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa Y lo sabrá de la verdad Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa En sangre en la calle, camarada Yo traigo la salsa Ese es el detalle Yo traigo la salsa Y no lo para na' Que va Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa Y no lo para na' Yo traigo la salsa Y no lo para na'